¡Hola! ¡Buenvenido a mi colección de Transformers! Tengo mi favorito Starscream, Starscream Animated. Ver, el cabeza es muy suave, Starscream, tú sabes, Starscream, siempre, ¡Traveso! Y Megatron. Tengo muchos Transformers desde los 80s, pero él es nuevo, pero no más en las tiendas. Entonces, tú necesitas comprar en la Internet, en eBay. Yo compro por 80 dólares y tengo la caja. Él, cuando él es un robot, es muy, muy suave. Él es un masterpiece para mí. Es mi favorito. Yo tengo, o yo tenía, Starscream desde los 80s de original. No me gusta. Es fea. No mueve. Él mueve todo. Y yo soy muy selectivo con mi colección, pues yo tengo lo mejor. Adiós.